¡POWER PEOPLE! ¡POWER PEOPLE! ¡POWER PEOPLE! Martes 13 de diciembre de 2011, un día después del cierre de puertos en la costa oeste de Estados Unidos, en la versión digital del Washington Post, la cobertura sobre el cierre de puertos no aparece por ninguna parte, ningún comentario. En el New York Times todo tipo de cosas, pero nada de los puertos, normalmente si tan solo 4 meses después de esa primera acampada en el Distrito Financiero de Manhattan, el movimiento Occupy cerró varios de los puertos en las ciudades más importantes de la costa oeste, normalmente eso es noticia. Yo estuve ahí en la calle y les voy a mostrar lo que vi, las protestas se extendieron desde San Diego hasta Anchorage en Alaska. Pararon completamente los puertos de New Auckland y Longview, cerraron puertos parcialmente en Portland, Seattle y Long Beach. Por la tarde en la plaza Oscar Grant, miles de personas se juntaron para marchar al puerto y cerrarlo de nuevo, en una nueva demostración de fuerza. Jóvenes que salieron de clase, gente que fue luego del trabajo, personas de todo tipo se dieron cita para marchar, en una demostración digna de las mejores épocas de los movimientos pro derechos civiles. No, pues yo la verdad que no era una persona que estaba muy involucrada en política o de venir a marchas, etc. He vivido en la comunidad, pero es algo donde viviendo en la comunidad no estás expuesto a esas cosas, estás expuesto más al crimen, estás expuesto a la pobreza y a muchas cosas de vivir en el barrio, pero no estás involucrada con cosas que pasan en las grandes universidades del área y qué sé yo. Pero viniendo aquí a Occupy, conoces a mucha gente, escuchas ideas, aprendes mucho de política, del mundo y de gente en general, de cómo son los seres humanos los unos con los otros. Este es el mejor lugar para ver algo así. Sí, cómo son grandes los seres humanos. Tengo 27 años y vine aquí para apoyar al movimiento de las Ocupas y también para apoyar esta manifestación que está intentando bloquear lo que son los puertos. Ahorita creo que son 11 puertos en toda la costa oeste de Estados Unidos. Y aquí en Oakland estamos, ya bloqueamos el primer turno de los trabajadores en la mañana. Y la idea es parar lo que es el flujo de capital y el comercio que está entrando y saliendo de Estados Unidos. Nosotros somos los médicos para la ocupación. Tenemos suprimir y servicios médicos y entrenamiento. Y cuando la policía se vuelve brutal, nos ayudamos a la gente con enfermedades de ruedas de ruedas y con el agua, con el agua, con el agua y con el agua. Estaba muy ocupado antes de su plaza. Sí, hemos hecho. Pero al algún momento te fuiste como normal guys. You know, normal American guys watching TV. Quiero que te cuidales me un poco de que te choos que te esten de estar activo. Meña. Estuve en Seattle durante las protestas de WTO, así que eso empezó. También, mi madre era una hippie en los 60s y protestó contra la guerra. Y ambos de mis padres son muy radicalizados. Mi padre es un veterano de guerra, y los dos de ellos me enseñaron mucho sobre la injusticia y la política. Bueno, sin duda, aquí estamos viendo una síntesis de lo que representa el 99%. Vemos gente que es de diferentes pensamientos y que vienen también de otras áreas de actividades. Vemos ecologistas, vemos gente que está más dedicada a la agricultura urbana, vemos gente que está más dedicada a la curación alternativa. Entonces, es una alternativa de vida la que se está proponiendo aquí, la que se está gestando a través de estos pequeños grupos, pero que juntos están siendo, teniendo más fuerza y están teniendo más impacto en los grupos y corporativos que controlan los dineros y la economía estadounidense, y no solo estadounidense, sino también global y mundial. ¡Suscríbete al canal! En su parte de la educación, cuando todavía nosotros llegamos a los otros países más Pero yo he estado preparando un movimiento antiguo. Sería la situación de la forma bastante grande y tan expansiva aquí en los Estados Unidos. Yo me crecí aquí en los 80s. Y pues cuando yo nací, ya pasó todo eso de lo... del Chicano Movement, del Black Power Movement. todos esos movimientos yo sentí que yo no los alcancé y pues estudiando, aprendiendo todas las injusticias que ha pasado aquí en este país y buscando una manera pues para manifestar y participar en un cambio social, por fin vi algo en este movimiento, entonces por eso vine. ¡Gracias! En la noche miles de personas seguían llegando camino al puerto para celebrar lo que fue una fiesta de este reencontrado poder popular. Desde Oakland, California, reportando para Telesurio, soy Oscar León, el reportero del sur. ¡Gracias!